Hay unos ojos bonitos que me están mirando Hay una boca deseosa que se muerde sola Sufriendo de angustia por poder besarte Mujer atrevida, no, no me tientes Mira que soy un hombre muy enamorado, adicto a las mujeres Mujer atrevida, no juegues conmigo Me tienes atrapado, quiero ser tu esclavo, llévame contigo Mujer atrevida, no, no me tientes Mira que soy un hombre muy enamorado, adicto a las mujeres Mujer atrevida, no juegues conmigo Me tienes atrapado, quiero ser tu esclavo, llévame contigo No me provoques morena porque ya no aguanto Todos tus encantos, estás como quieres Sabes muy bien vida mía que eres muy hermosa Que eres una reina entre las mujeres Hay unas manos nerviosas que están muy inquietas Que se desesperan por acariciarte Hay una boca deseosa que se muerde sola Sufiendo de angustia por poder besarte Mujer atrevida, no, no me tientes Mira que soy un hombre muy enamorado, adicto a las mujeres Mujer atrevida, no juegues conmigo Me tienes atrapado, quiero ser tu esclavo, llévame contigo Mujer atrevida, no, no me tientes Mira que soy un hombre muy enamorado, adicto a las mujeres Mujer atrevida, no juegues conmigo Me tienes atrapado, quiero ser tu esclavo, llévame contigo Me tienes atrapado, quiero ser tu esclavo, llévame contigo